Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de Etam. Es una de las líneas que serán tendencia en esta temporada, la línea Tribal Chic. Pero si quiere conocer más detalles de esta colección, compartimos estas imágenes. Las esquinas de Junín y Catamarca son un ícono de moda desde hace muchísimos años y es porque Etam se reinventa cada temporada vistiendo mujeres únicas con una variedad de tendencias que se identifican con el gusto y la preferencia de las argentinas. Hoy le hacemos un adelanto de la línea British, que incluye este conjunto urbano de pantalón Príncipe de Gales, de corte recto en matices predominantemente de grises, blusa de seda negra y original camper inflable de plumas que combina mangas de algodón a contratono. ¿Qué le parece este espléndido y elegante outfit del anillo espigado con detalles de cuero negro? Pueden llevarse el conjunto o también de manera separada. La pollera pencil o la casaca larga tipo levita son piezas textiles que se combinan con mucha versatilidad. La blusa de seda color coral se suma a esta vista. Las imágenes muestran nuevamente a Gabriela, que desfila una composición muy sencilla de pantalón Príncipe de Gales en la gama de los marrones y suéter tejido de color camel con detalles de alforzas en las mangas. Una apuesta fuerte de la colección Otoño-Invierno, en la que menos es más. Vemos a Virginia, que pone en primer plano a un tapado abrigado de paño de lana con detalles que ostentan un excelente efecto visual. Lleva debajo un vestido de crepe de largo a la rodilla con cintura marcada y recortes, un clásico de la marca. Las formas de pago de la colección Otoño-Invierno varían según los días. Lunes, martes y miércoles, tres pagos con todas las tarjetas. De jueves a sábado, tres, seis y doce cuotas. Finalmente, para quienes inviertan en la nueva temporada, más de 4.000 pesos le hacen 20% de bonificación con cualquier medio de pago. Promoción válida hasta el domingo 24 de marzo.